saludos y bienvenidos a otra edición de los criticones yo soy uno de los dos criticones soy mario alegre femenina así como siempre me acompaña el amigo y colega juanma fernández parís saludos juanma saludos saludos pero no me alteres la denominación no es que eres uno no eres el número uno perdón el número uno yo sé que los guionistas están de huega pero yo no aprobó ese copy hoy venimos a hablar de una peliculita y que no ha tenido ningún tipo de problemas para llegar a la pantalla grande llamada the flash cómo fue que tú pusiste en tu story de instagram el título de mi reseña era de flash dos puntos rápido y penoso y la parte más graciosa la parte más graciosa fue la persona que me mandó el story para atrás y me contestó eso es lo que dijo a mi mujer de mí anoche ok el podcast no se va a poner mejor que eso así que a la persona que me mandó eso que ahora mismo no puedo buscar el nombre pero bravo porque bien jugado con ese chiste pues sí partiendo de la premisa de que ese fue el título de mi reseña ya saben de dónde yo vengo con la película yo tuve el chance de verla en la misma sala de juanma y tengo que admitir del arranque que yo la vi en una sala donde yo era el patito feo yo fui el que salí no me gustó porque esa sala habían risos risas aplausos y todas esas emociones pero en una película de héroes no hubo ningún momento ni siquiera que o sea no ni siquiera con quito o sea ninguno nada o sea nada como te digo mira quito quito lo estaban lo han estado poniendo front and center en la publicidad desde hace meses porque por dos razones porque para atraernos a gente como ti y a mí y segundo para esconder al problema a la estrella problemática extra miller que no se había visto nada de ella hasta pues la alfombra roja de esta semana y cuando salió quito pues sí obviamente es algo que quería ver en pantalla pero mientras pienso que toda la iconografía de ese batman de tim burton que nosotros queremos su traje el timbre de voz la música de el fan la bat y cueva todas esas cosas que deberían batimos el bat y móvil las frases los chistes esto todas esas cosas están ahí pero para mí no es más que eso sabes la película no hace más nada con el hecho de que están trayendo de vuelta a esta versión de batman que creo que podemos aclarar que si es michael quito haciendo batman pero no parecería que es el universo de de burton de quito en donde estamos viviendo no no eso no está con una variación comparecería como una variación de ese universo donde quito en el batman pero no es el no es el pero pero es una mierda porque no tiene un cambio de michael pfeiffer como a tú no no está bien lamentablemente aquel la persona de espalda que era el pelo largo en el pelo pero no era michael pfeiffer pero pero la película se llama de flash no se llama batman returns returns lo que tiene que ver con flash pienso que por lo menos para mí no funcionó en términos de lo que estaban tratando de hacer con el multiverso porque esto es una historia adaptada a un cómic muy famoso de flash se llama flash point donde flash se ve atrapado en esta realidad alterna en el cómic batman termina siendo el papá de bruce wayne no bruce wayne creo que pero no es una adaptación directa de flash point o sea no 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 está tomando prestado o sea tomando prestado el hecho pero para hacer una película de un multiverso para mí narrativamente un multiverso debería expandir las posibilidades de lo que es posible contar dramática y narrativamente para mí esta película lo que hizo fue contraerlo por completo y no lo ayuda en lo más mínimo el que tengamos dos ejemplos tan recientes y tan buenos de lo que puede ser una película sobre multiverso como es everything everywhere at once y across the spider verse hasta la misma no way home que hicieron más con ese mismo concepto que lo que aquí fue pues vamos a traer a keaton y vamos más o menos a rehacer man of steel y vámonos es interesante como en una sola oración tú tienes la habilidad de sobresimplificar o sea las dos cosas estar sobresimplificando y resumiendo o sea y exagerando a la misma vez así que en realidad no sé cómo meterle mano a las cosas excepto bueno a ti te gustó así que dime por qué funcionó la historia de flash para ti excepto que decir excepto que decir que a mí me gustó mucho la película que no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo que a pesar de que sí de que la campaña de publicidad de la película era key tone heavy a mí pues cuando vi la película pues a mí se me olvidó o sea yo no o sea tiene un tono bien concreto y bien particular está bien dirigida tiene me recordó mucho la energía esta frenética de cmx en back to the future 2 con un mejor guión o sea porque yo considero que este guión está está bastante bastante sólido este y entonces pues por ejemplo yo no no yo veo a sra miller y no pensé en las diez mil veces que lo arrestaron y de momento vi este choque de elementos de diferentes universos de muchas cosas que de Zack Snyder de muchas cosas de otros de otras cosas para no entrar en spoilers de lleno todavía tan tan temprano en el en el episodio este y todo tenía como que este tono y esta cohesión y se sentía diferente se sentía se sentía se sentía se sentía fresco pero tengo que admitir que probablemente lo que a mí me gustó que es lo que a ti no te gustó entiendes es de que es una película de flash entiendes de que no es una película de ni de supergirl ni es una película ni de batman ni es una película de una película de flash y el contraste entre me parece que sra miller hace un excelente trabajo no estoy diciendo que el personaje no sea annoying porque eso es otra cosa son otros 20 pesos pero uno de mis momentos favoritos es cuando tienen como que la confrontación porque hay dos versiones de barry obviamente uno que es el que va en la parte el que regresa e impide que la madre sea asesinada entonces el otro que existe en un universo que nunca ha perdido a su mamá entiendes este y entonces el choque entre alguien que tiene un trauma y alguien que vive su vida sin un trauma me pareció bien interesante y que sea el mismo actor teniendo como que esa conversación o sea que posicionar a barry como el núcleo el núcleo emocional de su historia funcionó para mí porque es una película de the flash lo otro que funcionó para mí es como se las ingenia para ser una película de origen sin ser una película de origen entiendes o sea que no es una historia de origen porque de flash ya lo hemos visto en lo vimos en the justice league y lo habíamos visto o sea que pero si sin dañar y entrar en detalles de lo que hacen en la trama pues es como que este flash entrena al este barry entrena al otro barry y es una historia de origen o sea que eso me tripió de la misma forma de que es otra película de superhéroes del que termina en un clímax estruendoso este con efectos digitales y estas cosas pero se siente personal porque está o sea literalmente se siente personal y en realidad el verdadero clímax de la historia de esta historia es la escena con maribel verdú en el supermercado entiendes o sea que ese es el clímax de la de 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 la historia eh lo demás eventualmente se convierte en inconsecuente así que eh a mí por ejemplo si o sea lo que hay antes de que siga y solo que te interrumpa si le doy el hecho de que o sea el el trabajo que tiene que hacer es la miler en el doble rol eh o sea extra miler empieza en un nivel con un flash ajá y después cuando se junta con el otro tiene que bajarle para que el otro suba si yo pienso que forman como que un buen balance y el mejor y posiblemente el único impecable efecto especial de la película es que de los gemelos pero tú jurarías que estás viendo que son dos sí dos o sea de los pero carajo o sea si no han cuadrado los gemelos como hacer gemelos desde The Parent Trap en 1959 entiendes es lo que está pasando con Hollywood pero todavía yo sé que me estás me estás abriendo la puerta para que yo empiece a hablar mal de la película porque yo no siento que flash yo no siento que flash es una película perfecta eh porque no lo es lo que pasa es que es bien divertida eh pero por ejemplo me dio muchísimas gracias de camino acá estaba en algún momento durante el día vi el titular de un website este de flash solamente tiene una escena post crédito y yo solamente tiene que tener una escena post crédito entiendes acabamos de tener a Across the Spiderverse que no tiene ninguna y eso le resta a Spiderverse pero no le resta ese era el título ese era el titular sí sí only has only one post es como como que que mierda es esta película que solamente yo pagué por dos escenas post crédito entonces es obligatorio así que hay mucho más de hecho la escena post crédito de flash es excelente fue donde más yo me reí en toda la película no pues tampoco estamos ahí tampoco estamos de acuerdo mano no estamos de acuerdo yo sé que el resto totalmente innecesaria el resto de la sala se estuvo riendo toda la otra película yo me reí con la escena post crédito por una actuación específica que no voy a quitar sí este no todavía porque ahorita a lo mejor vamos a quitar cosas sí este pues yo a mí a mí esa escena me pareció el final que cuando yo la vi yo la vi dos veces y tengo que admitir que mi nivel de apreciación de la primera vez a la segunda bajó un poquito este la primera vez me salí un poco más satisfecho la primera vez habían 12 minutos de diferencia y era que la copia que yo vi que fue para poder hacer unas entrevistas que de hecho en este día de los padres va a haber un especial en guapa donde van a pasar esas entrevistas con Andy Muschetti con Bárbara la productora con Sasha Calle este Maribel Verdú así que en guapa a las 10 y media el día de los padres si está viendo esto antes del día de los padres del 2023 si no pues ya está en otro multiverso y en otro timeline y éxito con su vida este pues no tenía el chiste final entiendes de cuando la el final de la película no de los créditos exacto el chiste final antes de los créditos no tenía nada de los créditos y no tenía la escena de los créditos pero la razón por la cual yo la volví a ver no es porque me estaba muriendo por revivir la experiencia de The Flash de nuevo era porque cuando yo la vi yo dije ok esto no es una copia terminada pero los efectos especiales están como que trilly en secuencias así como que en secuencias como que bien importantes sobre todo una secuencia inicial que básicamente es el cero esto tiene que mejorar así que por eso en realidad fue que yo fui la segunda vez eso fue que tuvieron todos los archivos completados antes de yo ver tiene que haber esto no puede no hay forma de que esto lo vayan no como una película que han atrasado como cinco veces no puede tener estos efectos entonces es como que y resulta que la versión terminada los efectos digitales es como tres por ciento mejor de lo que yo vi la otra ocasión y no sé si viste que hoy Barbara Muchetti dijo hoy que los efectos se ven así intencionalmente o sea que es una decisión artística es una decisión artística pues qué pena que yo perdí mi oportunidad de preguntarle por qué por qué porque porque los tuve lo tuve de frente y entonces literalmente hubiera sido es como que hubiera sido perfecto pero cuando yo los entrevisté yo los entrevisté bajo la asunción de que de que lo que ya había visto iba a mejorar este así que no mejora así que sería que alguien por favor por dios que alguien le pregunte por qué tengo que me enviar ese link porque quiero ver cuál es el spin ese de que es una decisión porque si minor spoiler en los momentos en que estamos girando a través del tiempo entiendes si se nota que hay una integridad dentro del look fake de ese espacio entiendes es como que es bastante se ve feo pero es consistente pero sobre todo al principio de la película porque las secuencias de acción con S.O.R.E. y todo lo que tiene que ver con Snyder eso está eso parece como si Snyder hubiera estado en el cuarto de visión asegurándose que todo estuviera bien rendereado ¿tú crees? yo pienso que yo si algo esta película me hizo apreciar Man of Steel de lo mal que estuvo ejecutado no o sea no ahí estamos en desacuerdo yo lo que creo es que las del principio las escenas del principio donde hay elementos claramente digitales es como que la primera secuencia de acción grande yo lo que estoy diciendo es que no o sea yo las explosiones y todo lo que tiene que ver con S.O.R.E. yo pienso que eso está está ok está con cuerda side by side con Man of Steel pero pero no pero esto es como que y de nuevo y cuando está como que en el lugar donde eso también tiene una consistencia no me gusta no sé si es a eso lo que ya se está refiriendo pero de nuevo spoiler asumiendo de que usted todavía se ha quedado mano eso es bebé tú me perdonas yo sé que no podemos usar bebé esto es spoiler para el resto de la película bueno supongo que a menos de que tú quieras o sea no 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 vamos allá vamos allá spoilers para The Flash desde ahora desde adelante te ha advertido spoilers para The Flash allí en adelante si no ha visto The Flash no siga viendo este video a menos de que usted sea de esa gente que no le importa que le dañen la película existen si si no por eso lo que queremos es que sigan viendo el episodio el código de el código de de la copia que yo vi entiendes así o sea era baby shower porque hay una escena al principio de The Flash donde se derrumbó un edificio un hospital y literalmente la ¿cómo se dice? la guardería el área de maternidad el área de maternidad el nursery literalmente se cae y los bebés salen por la ventana y créanme que yo sé que obviamente no van a usar bebés de verdad ni de mentira pero si podemos tener a dos Ezra Millers en pantalla ¿por qué no tenemos poder ¿por qué los bebés parecen que son tres géneros antes que Sid de Toy Story ¿entiendes? es como que ¿por qué ese nivel de no no es feo es como que entonces están en movimiento y parece como si como si estuviera elástico entonces no sé si es que la excusa que me va a dar los muchetis es de que se supone que así es que se ve la gente mientras en el mientras Flash está moviendo no sé se ve si no han visto la película hay dos ejemplos que puedo dar uno es el bebé de American Sniper de Clint Eastwood aparece un bebé de plástico ese se veía mejor el bebé de Bella y Edward en Twilight al final que parece este monstruito digital yo por alguna razón lo borraste yo no mi cerebro me protege de esa imagen si puedes busca el bebé de Twilight Twilight Baby y ponlo en pantalla yoito está haciendo diez cosas a la misma vez así que yoito no puede hacer eso pero yo mi cerebro me protege porque yo no me acuerdo del bebé de Edward y de Bella así que lo veremos de nuevo ahora que van a hacer la versión nueva de Twilight en serie así que ya que estamos en spoiler quiero hacerte una pregunta porque mi mayor issue con la premisa del uno de mis mayores y perdona que te interrumpa vamos a porque creo que te estoy acomodando lo que vas a decir así que disculpa que no te deje hablar tú a Michael Keaton no le compraste el espagueti tú el espagueti y no o sea la explicación del espagueti la explicación del tiempo si la explicación del tiempo está bien pues entonces pues cuál es tu problema entonces di lo que ibas a decir entonces si le compraste el espagueti a Michael Keaton yo pienso que la parte de la premisa de que Barry quiere salvar a su mamá conste que contrario a otros superhéroes como el mismo Batman o Peter Parker que saben quiénes mató a sus papás lo de la mamá de Barry es un misterio su papá ha estado preso por no sé si fueron 10 años dijeron por el asesinato de su madre y él le cree que su papá nunca lo mató él adquiere este poder decide viajar al pasado para detener la muerte de su mamá y yo pienso que lo hace de una manera muy ingeniosa porque como todo el tiempo que no haya interacción directa tú quieres hacer interacciones pequeñas y pienso que al final quizás el mejor movimiento de la trama es como resuelven lo que Barry quiere lograr y aún así no quiero chetearlo aquí pero la manera como lo resuelven está cool pero me sorprendió que en ningún momento de la película ni Barry ni nadie haya dicho coño deja ver quién mató a mi mamá porque llevo 10 años viviendo pensando que es mi papá y no es que yo vaya ahora a buscar quizás otra película Mario o sea de verdad la película de quién mató a la mamá de Barry eso es Flash 2 pero yo sé que ellos tienen planes de hacer Flash 2 pero yo creo que no va a ser con Bestra Miller anytime soon Muschetti dijo que solamente iba a ser Flash con Bestra pero vamos hacemos eso Barry desde el pasado logra impedir eso y de ese punto en adelante se pierde la relación con Mario Elberdú se convierte en Man of Steel punto 5 es como que vamos a repetir Man of Steel ahí estás sobresimplificando entiendo tu queja pero yo lo que siento es no o sea hay todo un chunk antes de llegar a o sea literalmente Zod sale no no mientas Mario Alegre o sea estás diciendo cosas que están diciendo o sea yo puedo respetar una opinión diferente pero estás diciendo cosas que con datos se pueden probar que estás exagerando por joder la película conmigo mentalmente como a la media hora es que hace el cambio en el tiempo Zod sale 5 minutos de la película está bien pero ya lo están anunciando hace rato yo sé pero tú estás diciendo tú estás diciendo de que Man of Steel 1.5 como si durara y la parte que es Man of Steel lo que quiero decir dura 15 minutos Mario todo el drama deja de ser acerca de Barry y tener esta relación con su mamá y se convierte en vamos a repetir Man of Steel eventualmente porque tenemos que tenemos que rehacer tenemos que buscar Meta Humans lo que tenemos es a Bando lo que tenemos es a Supergirl que para mí fue de verdad que porque se supone que sea una película de si yo estoy de acuerdo con que lo que hicieron con Supergirl fue una charrería es una charrería y me da pena con esa experiencia sobre todo después de 40 años de haber tenido a Helen Slater en el cine a Helen Slater perdón y que ahora la hayan traído para esto si estamos de acuerdo yo cuando vi eso yo hice como que ok en eso estamos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo Mario es que quizás tú y yo también pero pero pues aquí tengo que asumir una postura entiendes porque a mí me gustan diferentes tipos de películas al igual que tú pero para el argumento que estoy haciendo aquí en este momento ahora es que quizás tú hubieras querido una versión de My Dinner with Andre donde Barry se sienta a cenar con su mamá entiendes es como que pero tiene que haber acción entiendes tiene que haber ¿cuántas personas tú crees que hayan googleado My Dinner with Andre ahora mismo? no me importa ahora digo yo tú estás hablando ahorita de o sea vamos a hacer vamos a dale dale sigue sigue voy a hacer el playmaker de este podcast o estoy haciendo un análisis profundo de cine hazlo bien dale bueno pues entonces tiene que haber acción entiendes y acuérdate que se supone se supone entiendes si podía haber habido una versión de la película donde Barry regresa de haber hecho el cambio y entonces regresa a tener una relación con una Maribel Verdú que nunca conoció entiendes lo que te quiero decir y eso podía haber sido otra película pero ese no es el guion que escribieron el antagonista empuja a Barry a un espacio donde tiene que interactuar con el otro Barry entiendes y de nuevo la interacción entre el Barry trauma y el Barry no trauma a mi me pareció lo suficientemente interesante aunque la trama gire alrededor del pie forzado de SOT y ahí es donde yo estoy te estoy diciendo que estás exagerando y cambiando cosas en tu cabeza para facilitar tu argumento porque el chunk de la película es lo que es el origen de como el Barry sin el trauma como quiera tiene que ser Flash y eso incluye recibir sus poderes su primera misión es encontrar al MetaHuman tener que bregar con Bruce Wayne entiendes es como que todas estas cosas y entonces al final llegamos a lo que los Snyder Bros quieren ver que es de nuevo yo pienso que van a odiar esta película pero con pasión van a odiar esta película porque son los y entonces pero eso es lo que a mi me pareció interesante mira como puedes coger todos los elementos y le pones un tono diferente y un director diferente y es otra película entiendes porque no es Manos Tío así que a mi todo eso todo eso a mi por eso es que me gustó la película entiendes yo lo que siento es que tú en el fondo Mario Alegre o sea ahora digo yo como el monólogo de Jack Nicholson en la película en places where you don't talk about parties entiendes tú tuiteaste irónicamente irónicamente de que ibas de camino a ver una película de Batman y tú lo que querías era una película de Batman y todo lo que no es Batman a ti no te gustó entiendes es que no me gustó lo de Keaton tampoco pues ahí estás mal también porque por lo menos Keaton por lo menos tuvo la forma de reivindicarse y de pelear como Batman que nunca lo habíamos visto a Keaton que lo habíamos visto meter un puño así ponerle una bomba a un payaso aquí por lo menos Keaton tuvo la oportunidad de ser héroe de acción y créanme no me escriban yo sé que quizás no fue Keaton que fue sus tontos pero estoy hablando de la versión de Batman de Keaton parece más Batman aquí que las veces que hizo que hizo de Batman y hay sutileza o sea Keaton yo sé yo no pienso que esté mal actuado yo sé que él recicla los hits de Let's Get Nuts y I'm Batman y de eso pero él hace otra cosa con el personaje entiendes él hace otra cosa y a mí eso me pareció interesante todo lo que todo lo que es diferente en esta película a mí me pareció lo suficientemente interesante irónicamente probablemente yo estoy defendiendo esta película entiendes pero probablemente le pase lo mismo a la mayoría de la masa que van esperando esto algo que no o sea de nuevo quieren el mismo hamburger entiendes y cuando no le den la fórmula clásica y le varien lo que es diferente pues se van a encojonar con la con la película no sé si es que tengo hambre que no sé porque o sea está pasando este yo te soy sincero yo yo sé cuando yo salgo de una película encojonada yo no salí de esta película encojonada yo salí decepcionado y está celoso en cierta forma porque como dije lo estamos viendo en una sala donde la inmensa mayoría de la gente estaba reaccionando de la forma que la película quería que la gente reaccionara yo sé que yo soy aquí el que estoy pero fíjate que yo no le estoy fíjate que yo si tú hablas con esa gente digo de hecho ese día Inside Scoop ese día no me saludó y no habló conmigo pero él habló con esa gente y entonces yo llegué tarde a la función y ya tú estabas en el filo esa historia la guardamos para el episodio final de los criticones este yo no estoy fíjate que yo no estoy defendiendo la película por el fanservice a mí lo menos interesante de la película fíjate todo lo que yo dije que es la lista yo creo que deberíamos llegar a esa parte por eso por eso o sea aún con Keaton que Keaton es parte de tener mucho fanservice porque de nuevo precisamente la música de Elfman la baticueva todas estas cosas son cosas para hacernos una paja con la nostalgia de los que vimos Batman en el 89 y Batman Returns en el 92 en el cine de hecho yo te diría que la única parte de todo ese fanservice que me supe a mierda fue la cajita del Joker esa era como que la más lo que pasa es eso es que a mí eso me es irrelevante ¿entiendes? porque eso está ahí para eso mismo para que cinco personas hagan y se sientan tan importantes porque reconoce la referencia pero no aporta nada a la historia ¿entiendes? es como que para mí eso es mal fanservice cuando es algo que no contribuye nada está bien pero como es un momentito ¿entiendes? y no es un maratón de esas cosas pues yo no le resto a la película por eso pero que te estoy diciendo que aún teniendo a Keaton a mí lo que me gustó de Keaton es como él se les ingenió para honrar lo que hizo con Burton y hacer algo diferente eso no es fácil cabrón ¿entiendes? eso es eso es un actor ¿entiendes? yo pienso que si alguien le trae algún tipo de gravedad emocional a la película lo hace lo que pienso es que para lo que pienso es que Miller está bien o sea está bien es un fucking criminal o lo que sea pero el Ramírez es la película y son dos excelentes actuaciones ¿entiendes? como que o sea que lo contrasto lo que estoy lo estoy contrastando con por ejemplo la manera como No Way Home trajo de vuelta a Tobey Maguire y a Andrew Garfield que sí eso puede haber sido solamente traerlos de vuelta para que peleen juntos durante el desenlace pero si esa película o sea si esa película funciona tan bien al final y yo no soy como el mayor fanático de No Way Home y pienso que está ok pero cuando los tres personajes están en pantalla la película brilla y como que les da chance a ellos hablar ahora tú estás sobrevalorando eso es lo que quería decir ahorita estás sobrevalorando No Way Home para bajar a Flash estoy sobrevalorando Mario No Way Home no brilla en ningún momento ¿entiendes? No Way Home no brilla cuando esos tres personajes están en pantalla y tienen esos momentos es chulo pero no brilla donde pueden reflexionar sobre lo que significa ser ese personaje a esa edad Keaton no tiene en ningún momento una oportunidad de hacer eso estás preciosa no es una reflexión Mario claro el personaje de Tobey Maguire no hace una reflexión sobre lo que es ser un Spider-Man más viejo no tiene ni lo que es no tiene ni lo que es el equivalente de un monólogo ¿entiendes? estamos discutiendo por semana vamos entonces a hablar te estoy diciendo una evaluación requiere algo profundo o sea No Way Home es fanservice superficial que es por la buena voluntad de tener a esos tres actores en pantalla pero no es una exploración o sea no es Spider-Verse estoy diciendo que sea profunda no no es nada pero es que reflexión implica un poquito de profundidad o sea cuando tú dices la palabra reflexión para mí tiene que haber un poquito de profundidad en una reflexión ¿entiendes? indagación examinación ninguna tiene algo que por lo menos yo pienso que Keaton aquí no tiene pues estamos antes de acabar porque no sé cuánto yo siento que Keaton todavía mira que editen que editen ¿entiendes? es como que ¿para qué? va a durar 55 minutos nuestro episodio y va a tener la misma cantidad de views así que esto va a durar lo mismo que dura Avatar 3 ¿entiendes? así que vamos a seguir hablando hablando de esto porque todavía no hemos hecho a lo que voy eso o sea te sentiste hueco también o sea no hubo ninguno de los momentos de fanservice que te emocionó uno ¿cuál Mario Alegre? uno yo sé que ya tú estás poniendo la cara porque sabes por dónde voy no sé yo no sé uno uno y por la osadía y porque es un chiste como estoy exagerando como para 100 personas ¿tú crees que Muchetti no es pana de Tim Burton o quiere ser amigo de Tim Burton tú no crees que es eso o sea o por el único no sé por dónde te fuiste para Tim Burton porque el video en dirección de Tim Burton dime entonces pues no sé por dónde estás así que aterrízame el único chiste que dije yo no puedo creer que hayan traído esto aquí fue y estamos en spoilers la versión de Nicolas Cage de Superman pero ¿quién iba a dirigir a Nicolas Cage como Superman? Tim Burton peleando con una araña pero que que esa historia yo creo que la inmensa mayoría de la gente la conoce por un stand up de Kevin Smith en la que él hace el relato de cómo él estaba escribiendo un librato y porque en las redes sociales ha habido o sea ha habido fotos de Nicolas Cage con los de este productor que quería que Superman peleara con una araña al final en el Fortress of Solitude y era como que eso es de verdad que bien nicho ¿sabes? porque yo no he pensado que mucha gente sepa que Nicolas Cage estuvo a punto de ser y hasta tuvo un dressing que es el sí, lo que se ha corrido en las redes ha corrido en las redes la foto de él probándose el traje de Superman esa fue la parte donde me sacó una carcajada y una sonrisa que se ganó y dije no puedo creer que esto es lo que hayan sacado pero está bien les aplaudo eso pues a mí a mí ajá, vale sí dile no, no otra alguna o sea porque pensé que dijiste que era una iba a dar el contraste pero está bien o sea que a ti a mí sí me trabajó más ver a Reeves ¿entiendes? eso a mí me supo a mierda ¿por qué, Mario? ¿por qué? primero porque el efecto se veía horrible era esta digitalización o sea no es lo mismo que hacen hay dos cosas que hacen aquí con George Reeves el viejo Superman y con Adam West los traen de vuelta al final donde todos los multiversos se manifiestan a través de estas esferas que son los diferentes multiversos que hay y de George Reeves y de de Adam West cogen quietaje de sus programas para ponerlos aquí a Christopher Reeves lo que hacen es como que este holograma falso que se ve está corriendo por internet el clip pueden ir a ver la calidad y se ve fatal yo no sé si se ve tan mejor que los bebés que para mí por eso es que pienso que se veía bien así que no sé y entonces al mismo tiempo yo sé que estaba representando ya a Superman pero Christopher Reeves como tal tenía durante los últimos años de su vida como que no quería que lo mostraran de pie porque él estaba cuadraplejo pero ya no estaba y no es Reeves es el personaje y tienen que haber pedido el permiso también del estate pienso yo de su casa para hacerlo pero en ese momento no me gusta esta práctica que es parte por lo que están peleando los actores y los que han visto ahora mismo de estar reviviendo muertos aunque sean para cosas como esta o sea en ese momento yo sé que la sal explotó mira a Christopher Reeves y yo dije si es una foto bien maestra de Christopher Reeves sabemos que no es él es simplemente es la misma nostalgia pero que hacen con eso lo ponen ahí parado y no hacen nada bueno me dio la emoción me dio el reveal entiendes el momento de ver la silueta la pose de la silueta la forma en que da la luz me hizo sentir por tres segundos lo que sentí cuando estaba en una sala viendo alguna película de Richard Donner con ese personaje y de nuevo y el que al lado entonces se le plantara la versión de Helen Slater de Supergirl también me pareció cool entiendes es como que y Helen Slater está vivita y bien entiendes es como que tiene que haber no permiso pero lo que te quiero decir es que pues la podían haber o sea habían podido haber hecho con ella algo que no fuera este pero si tampoco aporta nada o sea es literalmente es un jolt es un jolt de eso mismo de 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 pero pero si ok no aportan nada pero si me parece cool el validar el que yo siento que la película dice que ok que todas estas versiones existen entiendes es como que y el final de la película es una con parte de la cultura popular y todas estas versiones independientemente de con cual tú te casas y cual sea la suya todas estas personas existen y es como un fuck it al universo a tener que tener un solo universo así que el final de la película es como que todo esto va a cambiar a partir del 2025 por eso es que es irrelevante entiendes por eso es que totalmente irrelevante y por eso y por eso es que de todos los batmans que se bajan del carro que se podrían haber bajado del carro que de hecho en la versión que yo vi Ezra Miller y esto curioso que no se metan curioso que no hay ni una sola referencia en esta película a las tres películas de Christopher Nolan ni una este yo la vi y terminaba con Ezra Miller o Barry mirando el batman que se baja pero no vemos la puerta abrirse y cortan un close up de Barry diciendo who the fuck is this guy y ahí se iba a crédito obviamente la escena continúa no hay un who the fuck is this guy en esta pero el hecho de que el batman que se baje sea el peor batman que hemos tenido en la historia de todos los batmans no estamos hablando de que no sea el más simpático estamos hablando de que es el peor batman de todos los batmans yo por un por el segundo yo pensé que iba a ser parison y eso me hubiera parecido cool pero el que sea este también es cool porque es el mismo punto tienes que pensar que pudo haber sido parison pudo haber sido parison en algún momento de hecho no sé con quién estaba hablando no sé si fuiste tú o con quién estaba hablando me dijo tú te imaginas que en cada copia de The Flash hubiera un batman hay una versión en cada país en cada región de batkilmer se baja en una es como que nada el punto es de que también sigue siendo como que un fuck you a la cohesión esta de los universos de Marvel de que todo tiene que cuadrar y que todo no han habido todas estas versiones y van a seguir y una y una no borra la otra así que si eso claro dentro del fanservice si el punto es decir eso pues yo no tengo problema con eso tampoco no me parece no me parece ofensivo yo no tengo problema con esa idea pero decepcionaste o sea saliste como o sea como si tuvieran tirado un o sea como si fuera beef en back to the future chocaste con el truck de manure entiendes es como que yo siempre voy al cine con la esperanza de que me guste y salí salí bien desencantado si no yo se que si yo se que si este así que aquí usted tiene de nuevo a pesar de que así que por primera vez en mucho tiempo este que está ahí perdón este que está ahí este piensa de una forma yo pienso de otra así que si usted se ha quedado hasta este momento viendo la versión de avatar 3 de este podcast la versión extendida pues significa que usted ya vio la película así que déjenos saber en los comments o si no le puede escribir directamente a Mario a donde te pueden escribir si están de acuerdo o en desacuerdo contigo me pueden escribir a través de Mario Alegre en Twitter e Instagram o directamente en mi reseña de The Flash rápido y penoso en proximatanda.com y a mi que yo no tengo un titular chistoso ni efectivo porque yo no escojo mis titulares de la reseña si está de acuerdo o en desacuerdo conmigo pues es Juanma Paris Cine en Instagram de Película TV en Facebook y pues si quiere buscar las reseñas tanto en Guapa como en Nuevo Día están las reseñas que hice de The Flash y de otras cosas así que nada hasta aquí llegamos con los criticones de hoy nos vemos en la próxima bye bye